Hola, buenas tardes. Soy Adrián Martín, veterinario equino y jinete de doma vaquera aficionado. Nada, comentaros un poco mi experiencia con el método de Amador Martín. La verdad es que es un método para mí que funciona muy bien para todo tipo de caballos. Bien sea caballos mucho más jóvenes, menos avanzados y potros en media doma y caballos ya más rematados. Sinceramente creo que ayuda porque aprendes a ver los problemas reales de los caballos y los problemas que te plantean día a día en el avance de la doma. Y a nivel profesional es un método que a mí me gusta porque se da bastante muy buena base a los potros que eso les beneficia mucho para su desarrollo musculoesquelético, óseo y mental. Y luego para caballos más avanzados tiene muchas partes de relajación, tanto física como mental y eso ayuda mucho también a prevenir lesiones y problemas de articulaciones y demás. Y sinceramente creo que es muy importante que Amador sea veterinario porque le ayuda a entender conceptos y a implantar conceptos en su método que son muy beneficiosos para los caballos.